¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar Mucho en ti seguir Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar Y las estrellas tocar DIGIMO ¡Suscríbete al canal! Yo solamente quiero amarte Todo mi calor brindarte Te haré olvidar Esas penas que te hacen mal Hay que dar ¡Suscríbete al canal!